Buenos días amigos, feliz empezar de la semana. Les deseo que puedan adquirir todas las cosas que tienen que hacer, ponerlas en orden y cumplirlas, porque cuando lo hacemos, todo nos es más fácil. A mí me está lleno de maravilla haciendo eso. Todas las semanas, ya los lunes, preparo todo el calendario de la semana y voy paso a paso. Es simplemente un beneficio para cualquiera que quiera adquirir algo y que se cumpla. Así que que pasen un bello, bello lunes y suerte. Recuerden, hagan su calendario y síganme. Bendiciones.